¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos falta o cómo nos destacamos entre ellos? Creo que platicamos un poco sobre eso el año pasado, Héctor, en una de nuestras sesiones nocturnas de desarrollo que tuvimos. Pero sí, justamente la pandemia, lo que yo siento que hizo para los profesionistas de software, en cierta forma es un... empareja un poco el piso. Nos da un poco, está emparejando un poco el piso en cuanto a que de pronto, trabajando todos de forma remota, los mismos clientes, los clientes en los países clientes, como por ejemplo Estados Unidos, donde había todavía empresas que decían, no, yo quiero tener a todos mis desarrolladores locales y aquí en mi oficina y todo. Pues ahora sí que ante la necesidad, pues empezaron a decir, ok, ya pues todos están remotos y ahora están diciendo, ah, pues, pues sí, pueden estar remotos y ahora, ¿qué pasa entonces si tengo más desarrolladores no solo en Estados Unidos, sino en otros países? Ah, mira, ¿no? Entonces, eso está abriendo, o ¿qué pasa si contrato no solo a proveedores de aquí, de Estados Unidos, sino de otros países? Digo, no es nada nuevo, es algo que ya se hacía, pero la cantidad de empresas que ahora por necesidad lo están haciendo es mayor. Entonces eso abre oportunidad para desarrolladores de software de Latinoamérica, pero también de todo el mundo, ¿no? Esa misma oportunidad se le está presentando a desarrolladores de todo el mundo. Nosotros en Latinoamérica seguimos teniendo la ventaja de estar en la misma, o bueno, en una zona horaria similar a la de uno de los mercados más grandes de software, que es Estados Unidos, y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Pero, ¿qué nos hace falta? Mira, hay dos partes, para mí una es la parte, ahorita podemos discutir en la parte tecnológica, ahorita podemos hablar de la parte tecnológica, pero más que la parte tecnológica, yo siento que tiene que ver con la parte de, de, igual suena medio cliché, ¿no? Pero es de creérnosla, ¿no? O sea, de agarrar y decir, pues vamos a, vamos a, más que creérnosla, vamos a considerar valioso lo que hacemos, ¿no? O sea, que consideremos que el trabajo que hacemos puede competir globalmente. Este, ¿y a qué voy? O sea, para mí la principal forma, o sea, o el principal síntoma de esto es la poca colaboración que hacemos en proyectos de open source, o la poca cantidad de proyectos open source creados por latinoamericanos, ¿no? Y nosotros en los sondeos que hemos hecho, este, porque hacemos la cumbre de contribuidores de open source, y como parte de eso, este, entrevistamos y averiguamos, ahora sí que, ¿por qué no hay más proyectos open source de latinoamérica? Y lo que más encontramos es que los desarrolladores dicen, no, no nos sentimos dignos de, de poner nuestro, nos da pena poner nuestro proyecto ahí afuera en el mundo y que nos vean que, nuestros typos y nuestras funciones mal formadas, ¿no? Este, nuestro código espagueti nos da, ¿no, güey? Eh, digo, tiene que ver mucho, ahí sí es un tema cultural de, que acarreamos, lo que me imagino que desde la conquista, no sé, no, no soy, eh, fíjate que, si en algún momento estudio algo más me gustaría estudiar antropología y sociología, pero, eh, sí, sí siento que en Latinoamérica pecamos de eso, eh, sobre todo los mexicanos, eh, curiosamente en otros países, ¿no? O sea, culturalmente somos distintos, por ejemplo, Argentina y México, ¿no? Y, 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 digo, lo sabemos y nosotros luego decimos, pues, ay, estos argentinos tan presumidos o lo que sea, pero, pues, se la creen y, y no tienen miedo en agarrar y decir, mira, aquí está esto, ¿no? Y luego en otros países como en México o tal vez en Colombia, pues, no nos la creemos y no nos arriesgamos a poner nuestras cosas allá afuera, ¿no? Eh, entonces, para mí eso es algo que, que hace falta, o sea, y, y digo, y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con SG o con cosas que hacemos que digo, no, pues, nada más aquí para nosotros y para los cuates porque no, no soy digno de competir globalmente, ¿no? Y hay clientes que me tienen que decir, güey, lo que estás haciendo es digno de competir globalmente, que, ay, cachetada, sí, güey, o sea, entonces nos pasa, ¿no? Y, y, y yo soy parte de, y estoy viendo como, como superar eso. Eh, a nivel tecnológico, términos de skills, habilidades, este, digo, a mí se me quedó muy, muy, muy grabado una vez en un panel en el que estuvo este, ¿cómo se llama? Oscar, Oscar algo, Oscar sueco, Oscar apellido sueco. Él creo que es uno de los founders de Corner Shop, está en Chile, bueno, es de origen sueco, pero está en Chile, Oscar Gersen, no sé quién, perdón, luego, ahorita me ayudó, buscamos, googleamos el nombre, pero en un panel donde le preguntaron como sobre skills de desarrolladores en Latinoamérica y cómo se comparaban y demás, algo que dijo y se me hizo muy cierto y creo que sigue siéndolo es, mira, nosotros, por ejemplo, en, en Santiago de Chile tenemos muy buenos desarrolladores, pero lo que no encontramos es, eh, gente con experiencia, este, con skills y experiencia en temas de alta escalabilidad y mucho del problema es que quien tiene esa experiencia o quien se enfrenta con esos problemas no los comparte, ¿no? O sea, en Silicon Valley es de lo más común que esté el de eBay, que vayas a Launch y el, o a un Meetup o algo y está alguien de Twitter, de Facebook, de eBay y de todo esto diciendo dude, estamos batallando para lidiar con estos millones de peticiones y lo estamos, tuvimos que, ahora sí que le intentamos esto y le salimos así y así y acá, ¿no? Y es común encontrarte con gente y con pláticas de ese, de lidiar con esos problemas de alta escalabilidad este, en Latinoamérica no hay eso uno, porque no enfrentamos tanto ese problema son contadas las organizaciones que tienen que lidiar con tráfico a esas escalas y las pocas que lidian con él, no, son organizaciones cerradas, ¿no? O sea, los, los Walmarts o los grandes periódicos o eso pues no, no platican sobre cómo le hacen para atender el, este, buen fin, ¿no? Bueno, y aparte se les cae Y se les cae, aparte Entonces, es uno de las áreas y lo que yo he visto es eso o sea, que hay empresas y startups que dicen no, pues es que mi CTO, pues sí está en otro lado mis desarrolladores los tengo en Latinoamérica pero mi, eh, mi CTO o la gente así que ve los temas chonchos de Capacity Planning de infraestructura y escalabilidad pues sí, es fuera porque no se encuentra mucho ese perfil en Latinoamérica Ok, esos son los dos temas, ¿no? Lo que mencionó, o que recalcó Jesse que es, pues que nos hace falta creernos la más, falta cacaré el huevo, como dicen Sí Esa es gente, yo creí, estabas tardándote un poquito en decirle, hace falta que y en lo que estabas diciendo, yo pensé que ibas a decir gente de management que gente que haga muy buen management este, pero sí, creo que tienes razón o sea, es en primera creo que no somos un lugar tan populoso como Asia, por ejemplo, ¿no? en lo que en China se enfrentan con problemas de escalabilidad desde el día uno, casi casi, ¿no? y nosotros, pues, creo que toda Latinoamérica no llega a la población de puro China, ¿no? y creí que ibas a decir de management, o sea, porque justo es algo de lo que hemos platicado aquí en el canal que nos hace falta mucho, o sea, nos hacen falta habilidades de management, ¿no? otra de las cosas que nos, creo que nos hace falta es a los mexicanos sobre todo no sé, a otros, no he tratado tanto con otra gente de Latinoamérica pero no nos gusta que nos odien, ¿no? no nos gusta sí, queremos ser monedita de oro, queremos caerle bien a todos queremos ser monedita de oro exacto por eso creí que iba por ahí perfecto, este, Pedro no sé si ibas a decir algo, Alex te vi con cara de que ibas a decir algo sí, la parte de o sea, que me quedo mucho de esta plática de que tenemos que justo ir a buscar esos problemas, ¿no? y cómo se están resolviendo porque es probable que en nuestro día a día no los vamos a encontrar pero tenemos que como developers forzarnos aunque sea leer, digo, y ahorita se abre mucho más con lo que pasó el año pasado creo que se abren mucho más esas oportunidades de contactar con con gente que ha sufrido esos problemas y al menos tratar de pues sí, de entender cómo los están resolviendo porque me siento totalmente identificado, ¿no? o sea, muchos de los problemas que resolvemos tienen una escala limitada y muchas de las cosas que a veces nos falta entender son pues son la forma en la que empresas grandes lo están resolviendo me acuerdo de alguna vez una empresa de consultoría igual trajo a un este pues alguien que estaba encargado de procesar los pipelines de datos de de Apple, ¿no? y la verdad es que me rompió la mente, ¿no? el entender cómo lo hacían a ese nivel de de escala y las posibilidades que le daba a sus developers el tener esa infraestructura pues te cambia la perspectiva de lo que estás haciendo entonces creo que sí va mucho la pena este poder tener contacto digo que es parte de lo que hace SG, ¿no? traer o poner a disposición de los developers ese tipo de pues de experiencias, ¿no? de de poder contactar lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video